Bueno, el objetivo conseguido, vamos a hacer la parada oficial, en la cara de la media luna, que estaba en el ambiente de pavo. Creo que esto ya pasa en última grabación, porque me quedo en batería. Quiero ser, quiero ser, quiero ser libre. Bueno vamos ahora. ¡Suscríbete! Vamos a ver No sé a dónde va a llevar Vamos a ver Se ve bonito Quiero ser Quiero ser Quiero ser libre Quiero ser alternativa Vamos a ver Yo grabaré la más Hecha He bajado por ahí Pero no me ha dado la gana ¡Ay! Leronido 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 Ya que entramos Es la cara de la Mela Que bonito Tienes que hermano y por aquí espectacular Para que tú quieras pararte. Ande. Ahí arriba, ahí arriba. Ahí arriba, ahí arriba. Y gala de la media luna. Descanso oficial. Cambio y corto.